¿Cuál fue el curso de la semana presencial en Washington? ¿Cuál fue el curso de la semana presencial en Washington? Un poco paternalista, entonces yo vi en el curso la oportunidad de impulsar ese cambio. El que sea BLEarning, es decir una parte a distancia y otra parte presencial, ha contribuido mucho. La fase virtual con carga semanal hizo que yo podía dividir el trabajo, las lecturas, la participación al foro en el tiempo de que disponía.